Desastres naturales masivos, ¿qué le está pasando a la Tierra? Tsunamis, huracanes, terremotos, misteriosas grietas, etc. En los últimos años, los desastres naturales han afectado a países de todo el mundo con un aumento en los últimos meses, los recientes terremotos masivos y las tormentas violentas tienen a la población en una gran controversia, entre los que creen que estos desastres supuestamente naturales, han sido debido a nuestras propias acciones, acelerando los efectos del calentamiento global y los partidarios de que los desastres naturales que estamos experimentando, o mejor dicho, todo lo que está pasando es parte del apocalipsis y otras predicciones importantes, no habiendo nada que podamos hacer para detenerlo. Independientemente de la línea de pensamiento que la gente pueda tener, es una realidad que la Tierra está siendo sometida a unos desastres naturales que están ocurriendo en todo el mundo, y no está de más prepararse y aprender cómo sobrevivir en caso de que uno de estos fenómenos pueda suceder en tu ciudad. Por otra parte, si los desastres naturales, las enfermedades y las guerras son parte de un plan mayor para nuestro universo, entonces es hora de prepararse espiritual y físicamente para lo que está por venir. Tú eliges el camino que deseas seguir. Seguiremos informando.